¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, o sea, tú. Magaly no tiene capacidad, entonces, tome. Bueno, es que para mí no la tiene. Ella lo que tiene como estrategias. Ella sabe de estrategias, pero es que Magaly... No, ella la tiene porque incluso... Tú ves a Magaly haciendo pasarelas, ella enseñando, y tú es una mofia. No tiene idea de lo que está haciendo. Ella dio un masterclass. Y usted lo sabe. Ella dio un masterclass el día pasado. No puede dar un masterclass, no puede dar lo que ella le dé su gana. Pero en Puerto Rico, en Puerto Rico, ella tiene tres coronas. Ella no tiene tres coronas. ¿Dónde está la tres coronas? Hay tres muchachas que ganaron en su año. Si, por ejemplo, hubiese ganado Clarisa... ¿Es de su año? Es de su año, pero no fue ella que la preparó. ¿Y quién la preparó? Clarisa vino lista de Miami, de Univisión, de nuestra belleza. Vino lista, José Ángel. Dime otra. Ademé de la Cruz. Sandro. Ademé de la Cruz. Es de la agencia de Sandro. Y Yarisa Reyes. Menos. Yarisa menos. La que más gritos fue Yarisa Reyes. Yarisa menos. Es que si tú te pones a ver cuál es la mujer que esa señora Magalí ha preparado que se destacó allá. Que vamos o no, ella es la directora nacional de su certamen. Y hay un equipo que trabaja. Y no hace nada. Alarismal, yo se lo preparo a ella. José Ángel, tú eres atrevido. No, tú sabes que es el recuerdo de la actualidad. Solamente bailando y moviendo el cucu, eso no es talento. Es atrevido, José Ángel. Entonces, ¿sabes lo que pasa con eso? No, pero es que ella es la directora. Entonces, ella como era la directora en el año de Amelia, que yo estuve ahí. No, ella no fue directora. Magalí no tuvo nada que ver. Magalí veía a Amelia en reuniones. Y más nada. Entonces, no tiene nada que ver. Es que ninguna mujer dominicana que se ha destacado en Miss Universo tiene algo que ver con esa señora. Ella es la directora y ya está. Ok. Es como la directora de la escuela, pero la profesora en el aula es la que se faja. Te va a odiar ella. No, ella. Te va a odiar. Más. Imposible. Más. Miren. ¿Y qué fue que pasó con las mujeres de Rochi? Ay, Dios mío. Ay, se bajaron por ese elemento, por esa belleza. No, que triana. ¿Y quién más estaba? Porque él es hermoso. Estaba la hermana de Tolentino y estaba la... ¿Quién? ¿Cómo se llama? La que tuvo presa. Ay, la demente. La demente. La demente. Todavía está en ese place. Hubo como una falta de respeto en un salón de belleza. Incluso se escuchaba una persona que decía, el niño, cuidado que está el niño ahí. Es lastimoso ver que la mujer llega en este punto. No, y más por un hombre que no pesa ni 100 libras mojados. Porque yo amo a Rochi cantando. Pero no es que ella pesa y lo hizo tampoco. Como artista, yo lo adoro. Me encanta a Rochi. Pero. Pero como hombre está fuerte. ¿Por qué? Pero tú me vas a excusar, pero él es que era grande a esa mujer que está mencionando. Esos tres, esos dos abortos. Tú me vas a excusar. Rochi, Rochi se ve superior a ellas. Ah, pero claro. El asqueroso es Rochi. Así que le gusta. No me das en cosas con con quemado. Así que le gusta. Él lo dice. Así que le gusta. Así que le gusta. No con con de moro. Así que le gusta. Y con agua. Señores, abril, abril. ¿Cuántos días que lleva el medio? ¡Ocho! Vamos por el medio. Hablando. Tú sabes que tú pareces un pitón con eso, haciéndose una víbora. Oye. Lo que ella es realmente. Ay, pero tú le tiras mucho a él. Oye, ¿qué parece? Tú le tiras mucho a él. Y ya no estoy a lo claro. Pero tú nunca acabas de ver. Esto lo vamos a dirimir en los tribunales. No voy a discutir con cualquiera. El que me quiera brincar hasta tú, Casimira, tú sabes la clave de todo aquí. Ay. Ven. Como tú tienes tres, Mayaina. Ven y hazme a mí lo que le hiciste a Ingrid. Ingrid, esto lo vamos a ver. ¿Dónde es? Y vuelvo y repito. La pitoniza le abrió. ¿Qué la pitoniza me abrió? Le abrió. Planificó todo con Casimira. Todo esto. Tengo testigo. Y no es voceando. EGDA. Es donde es. O a tiro. Mordidas o los tribunales. Tamara apagó eso casi. Casi lo apagan. Casi entende. Y Casimira por cobarde. Perdón. Pito por cobarde. Pues yo digo, sí, fui yo. ¿Y qué? La tora. No, porque espérate. Hay un video de aquí. Que no había llegado. No, ni siquiera estaba ahí. Hay un video que en el video donde ustedes dicen. Como que fuiste tú que le hiciste afuera. Ojo, que no es verdad. Que le dijeran. Que vete a arrasala. Ay, no. Yo te lo dije en el aire. Pero de verdad. Le dije, no lo dejas así. Májala. Ah, ok. Yo lo dije, no, claro. Pero no porque fue enviado. Que me demande por eso. No, no, no sé. El caso es que eso se ha finalizado en el fin de semana. Y este tema. La tora nunca querió nada a Ingrid. Ay, no digas su mamá. No, pero como quiere su mamá. Su hija. Su hija. Su hija. Su hija. Pero la persona que peor ha hablado de Ingrid. Si o ella, entonces dime. No, porque hay un tema que quizá entre ellas, tú sabes. Pero ver a otro dándole golpe a tu hija. Ya la cosa es como digo. Ah, bueno. Ahora, Casimira, virtuosa. ¡Tres, vallayna! Que se ha breo. Los virtuosos se ha breo. Por ahí, ya tú sabes. Por ahí, ya tú sabes. Por ahí, tú tienes tres. Le dijo. Peggy, házmelo a mí. Ahora, ella dijo algo delicado ahí. Porque ella mencionó. Entre la mordida y demás. Dijo tiro. A tiro. Voy a tener su pistola. Mire, pone lo que hablamos. A mí me gustó ese sonido, ¿eh? De la tora. Sonido, ¿eh? Y sigue siendo amiguita de Casimira. Y van a seguir trabajando juntas, ¿eh? A la tora nunca le ha interesado tanto la Ingrid. Mirá, me haciéndolo como el... Yo no sé. Como el rabacuco. El director de música. El director de música. Ella nunca ha sido tan amiga de la hija ni... Ni le interesa. Ni amaba tanto. Ni le interesa. Un sonido. ¿Tú no crees? La tora cuando se le va a mantener el sonido. ¿Tú no crees? Ya. Te lo creo. Lo creo. ¿A qué no pasa nada? Amanecerá y veremos. Bueno, ojalá, mira. Tome. Amanecerá y veremos. Ojalá no pase nada. Y van a seguir trabajando juntas. Ahí hasta la Juan Esteban le dio Casimira. ¿A quién? A Juan Esteban. No, Casimira le daba todo. En una vela de lengua. Casimira a Juan Esteban. ¿Y qué dijo Juan Esteban? Algo de sus hijas que tienen que estar avergonzadas del show que ella hizo. Que ella habla que sus hijas son profesionales. Ah, yo lo leí. Casimira le dijo. Vergonzado debe estar tu familia con lo que tú expusiste a tu hijo. Fue sobre la... Algo así. Pero no fue un tic-tic. Deberían, deberían de sacar de esos temas a los hijos. No mencionarlo. Deberían. Que por eso fue que dieron la golpe a Ingrid. Por eso fue. Se evitan esos temas. Y se evitan esas desgracias. Es lo mejor. Ahora, yo no me había disfrutado de una pelea nunca en mi vida como esa. Es verdad. Yo quería meterme por el celular. Es que se veía muy mal. Para dar una galleta a fuego para que se callara. O sea, a eso nada más. No, pero ustedes no saben. Es que quien la estaba desapartando, el héroe, que inclusive tenía Casimira abajo, era el real Casimira, Daricho. ¿Tú sabes el que es el día? Yo mató a Casimira, eso fue también, que como él estaba ahí. En el área. Ay, pero eso fue que ella quedaba como aturdida, ¿no? Por los bordes por el bajo. No, a Ingrid quedó ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Tú no sabes. ¿Quién me dio? Señores, nada que es. Yo quedo loca con ustedes, pero nada. Yo de verdad pienso que eso. Bueno, venga, ahora menciona a Daricho, que estaba ahí en el Cannes. Daricho entrevistó luego a Ingrid, pero también quien habló, que me voy a sentar ahorita a verlo, fue Colombia Alcántara, porque fue los estudios de Colombia Alcántara, impoluta. Que va a demandar a Cajeroquén, al pueblo. Entonces, porque eso no va a terminar. Pero ella nos permitió que el video saliera con el logazo. De al tanto. Al tanto. Espérate. ¿Quién tiene derecho? No, porque ahí están los videos del circuito de seguridad de la cámara, por cualquier cosa que pasen. Y ella está curando esa luz. Bueno, lógico, obvio, obvio. Porque están diciendo, ¿cómo es que le abrieron la puerta? Y eso fue como un pasillo. Pero ella está creyéndose. No, no sé. Ella expuso su posición. Yo la voy a escuchar. Y el video con la marca de agua. Colombia aprobó lo ricos que son los views y está ganando con eso. Pero entonces que no saque ese video con la marca de agua grandísima en el medio. Se montó. El primer video. Se montó. Colombia al canta. No debe ser. Perdón. Colombia tiene un medio. Ya tiene el tanto TV. Tiene su estudio. Y para que lo mire, Juanita. Sí, pero es un chisme. Es un chisme. Es un chisme. Es el bochinche. Dice que es la justicia que me va a acarillar. Mentira. Usted está en sonidista. Yo no dije que yo iba a acarillarse. Pero es un chisme. Es un chisme. Y aquí se monta seis. Pero mira cómo ha corrido el chisme. Con el logo en el medio. Hay como todas. El chisme corrió. Wilson también. Y otra plataforma. Como incluido esta. Se aprovecharon. Y ella nada. Ella quiere también la parte de ella. Por lo menos así. Ay, del José Ángel. Papelero y tres veces papelero. Pero no como tú que no estás metido en el grupo de WhatsApp. Ella le habla a la voz. De extremo a extremo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No lo has metido en el grupo todavía. Es verdad. La tienen de prueba. Es que es peligroso. Tú sabes cuando tú entras al grupo. Ya es oficial. No la quieren el grupo. Cuando tú entras al grupo de donde tú trabajas. Ya es oficial. Ya es oficial. La mujer no la quiere. La mujer no la quiere. La taquito es difícil. Es problemática. La taquito. Es fuerte. Y saca información. Pero no estarán en el grupo. Y saca información. Y que digan de que todas mañanas vienen de blanco y ella llega de negro. Se lo escriben. Se lo escriben. Aparte. La maqueta que la sacamos. Ahora mi consejo es que no la metan. ¿Por qué? ¿Quién? No la metan. No la metan porque habla todo. No la metan. O si la van a meter. Hagan uno extra. No, ya me metieron. Como hicimos nosotros. La aldea del sonido. 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 Gracias.